Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos nada cambiarán Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilado y tan pequeño Ves y cuéntame la verdad Y dime por qué Como fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer ¿Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Tremenda bubina